Que no os vais a leer las instrucciones de la caldera, ¿verdad? Y tampoco vais a leer el apartado de las garantías. ¿Todavía creéis que tenéis dos años de garantía total? Vale, vale. Venga, seguid el paseo. Bienvenidos a otro vídeo más de mi amigo Arregla Calderas. Que se me traba la lengua. Y hoy me ha tocado visitar pues esta calderita. Y sus clientes pues que se han puesto nerviosos. Que se acerca el fin de año. Vienen las fiestas. Vienen los hijos. Vienen los nietos. Y la caldera no funciona. Y le estoy dando el botón rojo. Y no arranca. Y le doy más al botón rojo. Y no arranca. Y le doy tantas veces al botón rojo que se empieza a filtrar el gasoil y sale por debajo. Y genera una avería más grande de la que en realidad hay. Y eso, eso quiero que entre en garantía. Pues está bien. Está bien, sí. Vale. No habrá tocado nada más, caballero. Yo ahora mismo le voy a mirar a ver qué es lo que le sucede. Y que ha tocado usted algo más. O sea, usted ha enredado en algún sitio más. Eso afecta al funcionamiento de la caldera. Y yo no puedo distinguir si ha sido la caldera la causante. O la instalación que, hostia, si es chimenea galvanizada. Pues si esto no está homologado, señores. Tienen ustedes que cambiar la chimenea. Esto no vale para mantener el tiro de la caldera. Muchas chimeneas de estas se deshacen y se caen por dentro. Empiezan a entorpecer la salida de humos. Y no me vale el ajuste que hemos dado el primer día. Puede variar. Que han desmontado ustedes la chimenea. Han quitado el tapón y se han tenido que descolgar. Mira, mira, hay un agujero justamente entre la caldera. Y la T. No, 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 no. Esto no está en garantía. No. Aunque esté dentro del plazo de seis meses. De mano de obra y desplazamiento. No tienen ustedes que tocar. Tienen que esperarse. Este trabajito que estoy haciendo yo. Se me va a alargar. Hasta que seco yo el gasoil que hay dentro de la cámara. Me pasa una hora. Porque si no el analizador no me da bien los datos. No me dan datos correctos. Empieza a dispararse las partículas por millón y... Madre mía, constárselo. Bueno, en pocas palabras. Yo sé que este vídeo no os va a gustar. No le vais a dar like. Porque queréis que os entre en garantía. Todas las averías. Todo lo que ocurra. Pero no. Las calderas son como los coches. Si se te para, no enredes en él. Llévalo al taller. Por las calderas igual. Como no se pueden llevar al taller, llamas al técnico y el técnico que aparezca en tu casa. Y te dan cita. Y te tienes que esperar. Que es desesperante. Lo sé. Lo sé. Es desesperante. ¿Queréis saber más cosas sobre calderas y averías y garantías y cosas de esas? Suscríbete a mi canal y seguiré subiendo cosas que te pueden interesar sobre tu caldera. Hoy ha tocado una domusa. Mañana tocará una roca. Pasado. Una junker. Luego vosotros lo ponéis en la lista de reproducción. Y lo vais empollando. Si queréis. A lo que vamos. Voy a ver si termino de ajustar el quemador. Se me seca la cámara de combustión que está encharcada. Y deja de tirarme humo blanco por la chimenea. Esto es desesperante. Y encima te complican el trabajo los tocones. Bueno. Me despido. Gracias.